Una jornada de lucha enmarcada en el paro que se estableció por Congreso de 48 horas. Hoy sería el segundo día y hoy estaríamos también definiendo a la tarde qué medidas vamos a llevar porque se llevaría adelante también el Congreso mañana para seguir, digamos, con este reclamo que es histórico y que tiene que ver no sólo con la recomposición salarial. Ustedes saben que la semana pasada se rechazó una propuesta que había ofrecido, una miserable propuesta que había ofrecido el gobierno de la provincia con un 35% que ni siquiera podemos llamarle de actualización porque acuérdense que en el 2020 no hemos tenido ningún tipo de propuesta salarial. El 2020 salió con un 0% de aumento y de recupero del salario y en este año nos ofrecían un 35% en cuotas que terminaba en el mes de diciembre, obviamente ya cerrando el conflicto y teniendo en cuenta este contexto también de elecciones y de campaña política que lo llevaría a cerrar un conflicto. Por supuesto que la docencia de Entre Ríos rechazó esa propuesta y a la espera de una nueva propuesta estamos hoy, el gobierno todavía no ha llamado a la comisión directiva central de nuestro sindicato para ofrecer otra propuesta, así que bueno, estamos ejecutando estos paros y esta tarde definiremos y mañana a ver cómo vamos a seguir con el plan de lucha. Por lo pronto los docentes, bueno, están todos en la misma sintonía, podría decirse, sin querer abarcar tanto. Sí, bueno, mirá, las bases estamos en la misma sintonía, lo hemos demostrado en la asamblea anterior. Porque había algunos sectores de ACMER que estaban un poco de acuerdo con la propuesta. Sí, bueno, siempre. Pero bueno, como para aclarar un poco el contexto, me parece que es importante decir que las bases de las escuelas y las asambleas de la ciudad de Concordia han votado en las asambleas escolares fuertemente el rechazo a la propuesta. Sin embargo, el mandato era de aceptar. A ver, las maniobras que se dan dentro de las asambleas departamentales en cuanto a lo sindical tienen que ver justamente con la alineación que tienen en principio las comisiones, tanto directivas de acá de Concordia, de ACMER y a nivel provincial con el gobierno, no solamente con el gobierno provincial, sino con el gobierno nacional. Y por otra parte también queremos denunciar el apriete de parte de la departamental de escuelas a sus trabajadores, trabajadores por supuesto precarizados y que tienen que ver con el mismo signo político del partido justicialista, en el que ocupan cargos de administrativos, de ordenanzas que no están dados por concurso, pero que ellos presionan para que estos compañeros trabajadores participen de las asambleas y fueran ellos los que definieron el mandato de Concordia, es tremendo, digamos. Por eso existe una indignación tremenda de parte de los compañeros y compañeras que realizamos asambleas en las escuelas y que definimos nuestros mandatos con la discusión, inclusive teniendo varias diferencias, pero hemos logrado que casi la totalidad de las escuelas vaya por un rechazo y sin embargo vos ves que las maniobras tanto de la comisión directiva de acá de ACMER Concordia como, digamos, a nivel provincial, terminan haciendo y presionando a sus compañeros y al resto de los trabajadores de departamental para que vayan por una aceptación.